La velocidad de los cambios y la incertidumbre que esta genera es una de las principales características de este siglo. Las crisis a las que nos hemos enfrentado, inmobiliaria, financiera, medioambiental, más allá de la pandemia en la que seguimos inmersos, ha puesto en manifiesto la debilidad de muchos sistemas de control. En este entorno, nuestras mejores armas, como siempre, son el rigor y la profesionalidad, que nos permiten cumplir nuestra misión de auditores internos de proporcionar confianza en entornos cada vez más inestables. Pero no depende solo de nosotros. Los reguladores tienen un papel fundamental y debemos exigirles medidas que refuercen esta misión compartida. Uno de los principales factores que está generando incertidumbre e inseguridad jurídica es la hiperregulación que estamos sufriendo en muchas áreas y, en concreto, en aspectos relacionados con los criterios ESG. Debemos exigir a nuestros legisladores y supervisores un marco regulatorio eficiente y coherente que facilite el entendimiento a través de un lenguaje común que aporte claridad, transparencia y confianza en los mercados. Este lenguaje es el marco COSO para la gestión de riesgos ESG, herramienta que nos permite estructurar la información de manera rigurosa y homogénea y trabajar con un enfoque único, estable y universal. Desde el Instituto apostamos por el estándar COSO ESG, poniendo a disposición de la comunidad hispanohablante una traducción completa de este documento para el uso de este lenguaje común. Como estándar de referencia, pedimos que se impulse desde las diferentes organizaciones.